Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En la jornada de hoy se realizó una actividad en la Plaza de la Identidad donde los niños realizaron una concientización a los mayores acerca de la explotación infantil. Soy Riva José de la Escuela 722 Eduardo Horacio Arroyo. Estamos haciendo conciencia, o sea, estamos haciendo que la gente tenga conciencia de lo que es el trabajo infantil forzado. Le quería decir a los chicos que algunos piensan que ordenar la pieza y todo eso es como trabajo infantil y eso. Pero eso es mentira porque la Organización Internacional de Trabajo dice que eso no es trabajo infantil. Eso es cumplir con los deberes que uno tiene dentro y fuera de la casa. Y también la gente le separa de la familia, no le deja ni estudiar, le saca de todos sus familiares, no le deja ni ver a sus familiares. ¿Cuál es el mensaje en lo personal y de todos tus compañeros para todos los chicos de Puerto Iguazú? Que tomen conciencia y que no crean en las otras personas que le dicen que le van a dar trabajo bueno y todo eso porque eso a veces es mentira. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.